Los acusa precisamente la oposición de estar aplazando la integración de esta subcomisión para que no se lleve el caso de Duarte y los acusan de ser cómplices. La instalación de la subcomisión de examen previo es irremediable, o sea hay que hacerlo porque es un mandato legal y la instalación de esta subcomisión no se lleva a cabo por consigna, ni para absolver ni para incriminar a nadie. Cada asunto que vaya a estar sometido al escrutinio de la subcomisión de examen previo y de las instancias posteriores lo tendrá que hacer por sus méritos, es decir, no porque alguien tenga interés en el destino, en la conclusión, en el fin de ese trámite, tendrá que ser no sólo cuidadosamente apegado a la ley, sino algo que caracteriza a todas las actuaciones del poder público transparente frente a los medios y obviamente con el involucramiento que los interesados, por ser los impulsores de este trámite, deberán tener. Diputados, le señalan que ya no es posible negar que Veracruz está en descomposición y que el gobernador tiene responsabilidad directa en lo que está ocurriendo. La situación de los asuntos que han ocurrido en Veracruz no sólo llaman la atención y provocan desazón de los veracruzanos, sino de los mexicanos. Cada uno se tiene que ver en sus propios méritos y se tiene que distinguir si aquí hay asuntos de orden penal, si hay responsabilidades de orden administrativo o las que haya lugar. La Cámara, repito, no trabaja por consigna, de modo que responsabilidad, el sustantivo responsabilidad tiene como prefijo responder. Quien tenga una responsabilidad tendrá que responder por ella en el terreno, que cada materia lo dicte sin que nadie pueda evadir, hacerle frente a sus acciones o sus omisiones. Veracruz desde su perspectiva está en crisis, ¿veracruz? No, yo creo que nadie puede, por lo menos no yo, sobre las rodillas culpar o exculpar. Hay trámites que están en curso y se tendrán que desahogar uno por uno. En el caso de este tipo de juicios hay decenas de asuntos que están allí pendientes de ser desahogados y la subcomisión tendrá que desahogarlos de acuerdo a sus propios criterios. ¿Y la población que está llamando de la ONU? La población es la que ocupa el centro de la atención de las autoridades. La población, al final, no hay poder público que no se justifique si no atiende a la población. Si hay gente, insisto, como los hay agraviados, que han deducido sus derechos, que han hecho valer sus puntos de vista ante las autoridades, es ante las autoridades respectivas ante las que hay que impulsar los trámites. Muchos de los que han llamado especialmente la atención de la opinión pública son de carácter penal. En consecuencia, los de carácter penal ni siquiera están relacionados con juicios políticos, de modo que evitemos que sea una especie de maraña la que tengamos enfrente que nos impida distinguir la diferencia de determinados asuntos. Lo que yo podría decir, creo que los hechos se describen solos, es decir, no hay que calificarlos de ningún modo. A los hechos, más bien, lo que la autoridad no puede hacer es desdeñarlos, menospreciarlos, debe darles la justa dimensión y darles el tratamiento que cada caso merece. E insisto, sin distingo de persona ni de filiación partidaria, hay que castigar a los responsables cuando una autoridad competente acredite que efectivamente lo son. Diputado, en cuanto a este llamado de la ONU para frenar la guerra contra las drogas y este anuncio de la Secretaría de Relaciones Exteriores en cuanto a que buscara una manera de atacar el problema a través de salud, bueno, de la regulación de salud. México forma parte del sistema de Naciones Unidas, en consecuencia, respeta la autoridad que este organismo de nivel mundial establece. Es evidente que el gobierno hace suyo este planteamiento y que hay al menos dos vertientes para atenderlo, una de carácter correctivo, punitivo, para perseguir y castigar a los delincuentes, y una de carácter preventivo para evitar que el fenómeno delincuencial aparezca. Y la mejor forma de hacerle frente en el ámbito preventivo es dándole el peso que merece la educación, la salud, los quehaceres de integración social y, por supuesto, la generación de empleos. Es, diríamos, una obviedad que en la medida en que las oportunidades, sobre todo para los jóvenes, se multipliquen, la posibilidad de acciones criminales disminuirá sensiblemente. ¿Y en cuanto al llamado a frenar la guerra contra las drogas? Bueno, México está haciendo por convicción lo que debe, en un estado de situación complejísimo que tiene muchos años como fenómeno que se ha esparcido en muchas latitudes de nuestro país. Diputada, ¿cómo es la oposición que dice que la situación del gobernador es insostenible? ¿Por qué él, como responsable de la administración, pues es responsable de todos estos problemas que son económicos, de violencia, desapariciones? Esta es una valoración respetable, pero bien, lo dijo usted, es de la oposición. Un político mexicano respetado solía decir que la oposición contribuye a la tarea de gobernar justamente oponiéndose. En un clima de libertades y de alta competencia política electoral, todos tenemos derecho a expresar lo que consideremos conveniente. Lo cierto es que hay que evitar expresiones que solo pretenden tener efectos inmediatistas y concretamente de carácter electoral para atender los asuntos de fondo y no pretender medrar o tener ganancia electoral creando a través de declaraciones un estado de situación que genere desazón e inquietud. Esto no significa, insisto, que quien tiene responsabilidad la cebada. En un régimen jurídico, en un estado de derecho, el que la hace, la paga. Gracias.